¿Cómo se está viviendo el apoyo a McFly desde Chile, desde el INSER COIN BART? Estamos a punto de ver cómo se está viviendo el apoyo a McFly desde Chile, desde el INSER COIN BART. Todos apoyando a McFly. Pueden ver ustedes, los cocineros salieron de la cocina a apoyar. Mucha gente expectante. De todos lados hay gente mirando cómo le está yendo a nuestro campeón McFly, los representantes de Sudamérica, de Chile, en el Jansun Pipe Night. En el INSER COIN BART. Está el apoyo a McFly. Todos apoyando y mirando a nuestro compañero, Winster Coin McFly apoyando. a uno a uno más fly señores estoy viviéndose en el coin bar todos espectantes, todos mirando la pelea señores gracias 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 gracias